Deja ya volar tu imaginación La música es al mar, desata tu ilusión Tu improvisación La música es fuente Brotan sentimientos del corazón Siente el poder, siente la magia de una canción Símbolo de libertad Reír o llorar, cantar o bailar Tú debes decidir Nadie sabe lo que siento cuando canto Para ti Y cada noche Tu aliento alimenta Las fuerzas de seguir De este pobre corazón Una guitarra no necesito más Para expresar mi dolor En mi soledad Lo escribo en un papel Un poco de mí Deja ya volar tu imaginación Al son de las notas Al son de un compás Música es liberación Aunque ese burdo cantaré Aunque ese ciego la veré Deja ya volar tu sentir Siente el poder, siente la libertad Música es el poder, siente la libertad Música es el poder, siente la libertad Música es el poder, siente la libertad Deja volar tu imaginación Al son de las notas, al son de un compás Música es liberación Aunque esté mudo cantaré, aunque esté ciego la veré Deja volar tu imaginación Al son de las notas, al son de un compás Música es liberación Aunque esté mudo cantaré, aunque esté ciego la veré Por ti